Hoy comenzamos la campaña de la alianza PT-PRD Convergencia en esta colonia Buenavista caminándola y saludando a todas las personas que viven aquí cuya mayor petición es tener drenaje ya que todavía es de la una de tantas colonias de este Veracruz olvidado que se inmundan. Por eso me he comprometido con ellos a tratar de ver la manera de solucionar el problema del drenaje viendo primero a dónde podría descargar ese drenaje e indudablemente si fuera necesario haciendo una planta de tratamiento para las colonias que están alrededor de esto. Muchas gracias y un saludo a todos los amigos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!